La compañía estuve tres días, estuvimos acompañando a los 22 productores que estuvieron representando a la provincia del Chubut. Claramente uno de los mejores están, por lo tanto quedamos muy bien representados. Le vamos a dar continuidad a esta representatividad. Desde Casa del Chubut vamos a hacer una especie de convenio marco para que los productos de la provincia del Chubut puedan seguir teniendo el auge que lo están teniendo al día de la fecha a nivel nacional. Por otro lado, el tema de la repoblación o darle un poco más de auge a la parte de campo. Estuvimos hablando con inversionistas, con personas que están interesados en venir a la provincia del Chubut a invertir y bueno, justamente viene de la mano de todo lo que es ganadería. Claro, claro. Puertas adentro de esto que vos decís, lo que ocurría en la rural, los expositores y afuera, ustedes creo que lo deben haber visto, había una manifestación de trabajadores y trabajadoras de agricultura familiar que fue un organismo que fue desmantelado por el gobierno nacional. En principio te pregunto, ¿tomaron contacto con estos trabajadores que ayer se manifestaban? Habían trabajadores de la provincia del Chubut en esa manifestación y si esto a ustedes les preocupa en algún sentido, si van a tomar alguna medida con esto. No, la verdad no estuve en contacto, no tenía conocimiento tampoco de ello, pero bueno, ya te digo, somos un ministerio de puerta abierta y estamos para dialogar. Bien, pero ¿lo tienen en cuenta esto o a ustedes no les preocupa el tema de que se haya disuelto agricultura familiar en la política que van a llevar adelante? No, o sea, por supuesto, todo lo que tenga que tener un claro tenor de respuestas, de diálogo y demás, todo es preocupante, por supuesto, a la hora de... aparte estás usando una palabra muy fuerte que es desmantelar. La idea es construir, no romper, sino construir. No, 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 pero digo, fue la decisión del gobierno nacional de desmantelar, echó a todos los trabajadores de agricultura familiar, no hay más agricultura familiar, digo, no está más este organismo, a eso me refiero. Sí, está bien, pero los lineamientos del señor gobernador acá en la provincia del Chubut son otros, Nación tiene su esquema, Provincia tiene otro, que es justamente tratar de... no guiarnos solamente por cuestiones, por lineamientos nacionales, sino nosotros estamos enfocados 100% a dar respuesta a nivel provincia del Chubut. Gracias.